Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros, también en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con la serie de entrevistas y conversaciones que hemos tenido con aspirantes a la administración municipal por diversos municipios y ciudades, hemos tenido aquí a Hugo Veras, a Domingo Matías, a Manuel Jiménez y hoy nos toca conversar con Bartolomé Bujals, un joven activista social, abogado muy conocido, que tiene un proyecto para la alcaldía del Distrito Nacional. Vamos a ver qué plantea Bartolomé, cuáles son sus propuestas, las ideas que tiene sobre la gobernanza urbana. Vamos primero a una breve pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Bartolomé, bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Yo tenía unos días sin venir por acá. Sí, lo que pasa es que te veía tan ocupado y tenía pendiente, tú eres una de las personas que pensaba invitar para esta serie, pero te veía tan ocupado que yo decía, déjame darle un chance. Sí. Bueno, lo primero es, tú estás aspirando por una organización que no es un partido, sino un movimiento o una agrupación. Agrupación Política. ¿Cómo se llama? La agrupación política se llama El País que Queremos. Ah, bueno, por El País que Queremos, como ya ustedes los registraron. Es una agrupación que nosotros el año pasado y terminamos ahora en febrero de este año, iniciamos el proceso de búsqueda del reconocimiento. Una agrupación política que solamente es para la capital y que tiene alcance solamente en el ámbito municipal y congresional. Sí. Como lo establece la ley. Como lo establece la ley. En este caso, nosotros en el marco de este proceso de búsqueda del reconocimiento, iniciamos un proceso de articulación con organizaciones cívicas y sociales y políticas. Y en ese marco generamos un acuerdo con el Partido Revolucionario Socialdemócrata que el pasado mes de abril nos proclamó ya como su candidato alcalde. Y en el marco también de unos esfuerzos que se han hecho desde El País que Queremos y el PRCD, se ha generado una alianza municipal con otros tres partidos políticos, como son la Alianza por la Democracia, como son el caso del Frente Amplio y como es el caso de Dominicanos por el Cambio. En el marco de ese proceso de construcción de una alianza para una candidatura municipal en la capital y que también ellos, como partidos políticos nacionales, replicarán en otros espacios, en otras demarcaciones, nosotros hemos llamado a esto un bloque ciudadano. Hemos dicho que luego de todos estos procesos de movilización, de los cuales yo fui parte, sobre todo en Marcha Verde y los procesos que los anteceden, llegó la hora de que se pueda dar un movimiento social y político que vaya a las instituciones. Es decir, hemos estado en la calle reclamando una serie de cambios, la clase política no nos ha escuchado y ahora hemos decidido empujar esta causa por rescatar la ciudad de Santo Domingo, apuntalada con esta candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Bien. Bueno, yo he visto que tú has estado recorriendo diversos sectores del Distrito Nacional. Vamos a ver, vamos a ver los, digamos, ejes principales sobre los cuales tú piensas que se puede gobernar la capital. ¿Cuáles son esas ideas en las que tú te has ocupado, que no es solo, sino con tu equipo, de identificar retos, problemas y oportunidades, potencialidades que tiene la gobernanza del territorio? ¿Cuáles serían los principales? Hay tres temas que son como los tres ejes vertebradores de la propuesta. Que es primero el tema de la movilidad. El tema de la movilidad en sentido amplio, que se refiere a tránsito, a tráfico, a movilidad en sentido estricto y a accesibilidad. Nosotros hemos visto que históricamente los ayuntamientos del Distrito Nacional y de otros espacios no se han involucrado en el tema de tránsito cuando es una competencia que siempre le ha sido atribuido a ellos, pero que siempre ha sido delegada al gobierno central. ¿Delegada o el gobierno también se les ha ido, los ha ido dándole el codazo y sacándolo? Claro, ha habido una, yo creo que una respuesta. Porque ha habido alcaldías que han peleado eso, como la de Santiago, que no se ha dejado. Ha habido una responsabilidad en este caso compartida, culpas compartidas, pero lo cierto es que los ayuntamientos en este caso siempre se han cifrado y centrado en lo que tiene que ver con la recogida de basura. A ser urbano. Claro, y otros temas que son temas que impactan en la vida de la gente, como es el tema de la movilidad, lo han puesto de lado. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Bueno, a partir del 2017, con esta ley de tránsito que tenemos, el papel de los ayuntamientos se refuerza en el ámbito de lo que tiene que ver con la gestión del tránsito, del tráfico, del transporte en sentido general. Sin embargo, si bien esto ha sido una promesa de la actual administración, es un tema que todos los días se empeora. El tráfico empeora. ¿Cuáles son las dificultades mayores que ustedes han identificado en su diagnóstico respecto a la movilidad aquí en la ciudad? La principal dificultad es la falta de alternativas. Falta de alternativas. La falta de alternativas, y cuando nos referimos a la falta de alternativas, es en todos los países de Occidente y los países de América Latina donde hay tapones también, hay una diferencia fundamental con la República Dominicana, en este caso con la ciudad de Santo Domingo, y es que existe un transporte público eficiente. Aquí, en los últimos 20, 25 años, sobre todo cuando inició ese proceso de construcción de los elevados, de que se cambió la manera de cómo se estaba moviendo la gente en la ciudad de Santo Domingo, se comenzó a crear e incentivar una ciudad para los vehículos y no para la gente, dejando de lado la iniciativa de propiciar un transporte público que venga desde las autoridades municipales y de las autoridades centrales, para que la gente no vea el vehículo como una necesidad, sino como un lujo. Porque hoy día la gente ve en un vehículo, la única manera, un vehículo privado, la única manera de que pueda transportarse de un lugar a otro en tiempo y forma. Bueno, creo que los hogares de clase media es indispensable tener más de un vehículo, incluso cuando ya van creciendo los hijos. Según un diagnóstico que hizo el INTRAN el año pasado, el 41% de los viajes que se dan en el Gran Santo Domingo son de vehículos privados. Es decir, hay una, tú ves aquí en un tapón, cinco o seis vehículos con una sola persona montados en ellos cuando pudieran estar utilizando un transporte público, pero ante la falta de un transporte público eficiente, digno y barato, la gente se ve en la necesidad de eso. Es irracional, la quema de combustible, la pérdida de tiempo, la pérdida de horas personas, que se ha calculado, es una cosa terrible. Como ha dicho el arquitecto Marcos Varinas, aquí los elevados se han convertido en la manera más eficiente de llegar de un tapón a otro. Porque el elevado es, si se quiere, uno de los medios más antidemocráticos que hay, porque el transporte público que lleva a decenas de personas por debajo, por encima van los vehículos privados que llevan una o dos personas. Se le privilegia a quien tiene más privilegios, vamos a decir. Y sin lugar a dudas, ya no es tan privilegio. Aquí las ferias de financiamiento que se hacen todos los años son ferias que están destinadas a que la gente pueda comprar un vehículo, que ya forma parte como del proyecto de vida de los ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo y de Santiago por la falta de transporte público. ¿Qué nosotros hemos planteado? Bueno, municipalizar el transporte público. ¿Qué es lo que manda la ley de tránsito? Bueno, esa municipalización que tú planteas, tú piensas entonces que las alcaldías deben incursionar y decir, bueno, lo que el estudio es este, lo que hay que hacer aquí es esto. Y hacer valer su atribución de ser gobierno del espacio, del territorio. En este caso, el Intran se ha quedado solo. Hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho el Intran, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, para comenzar a organizar el tránsito, a pesar de que hay grandes tensiones con los sindicatos que han operado históricamente en el transporte público. Pero nosotros hemos entendido que esto, la mejor manera de resolverlo, y sobre todo en una economía de mercado como la vivimos, es generando competencia. Y nosotros por eso, cuando decimos la municipalización del transporte público, lo que estamos planteando es que la alcaldía cree la primera línea de transporte público municipal. Una línea de transporte público municipal que iría en dos vertientes. Primero, hay estudios que ha hecho el Intran para que las principales arterias de lo que ellos han llamado el polígono ampliado, es decir, donde está la avenida Winston Churchill, la Lincoln, la Máximo Gómez, la Tiradentes, la Ortega y Gasset, se conviertan en pares viales. Es decir, o que la Churchill suba y que la Lincoln baje y así viceversa. Y que todas las otras calles, que sean calles perpendiculares, se conviertan en calles en un sentido u otro, que se prohíbe el parqueo de los dos lados y que en los pares viales, por ejemplo, la Churchill y la Lincoln, establezcamos lo que, por ejemplo, en Colombia lo tienen, en Buenos Aires lo tienen, buses de tránsito rápido. VTR, es decir, son unos buses que van por el medio de la, en este caso, de la vía Winston Churchill y que te transportan del centro de los héroes a la Kennedy en 10 minutos. ¿Pero qué provoca eso? Que te conecte con vías masivas como son el metro de Santo Domingo. U otra línea de bus. Claro. Y además, crear otra red de pequeños buses que conecten los barrios de la zona norte, que son barrios que por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran, tienen calles más pequeñas, son más dificultosas, sin que buses más grandes no pudieran penetrar, pero que se pueden crear pequeñas rutas alimentadoras que conecten con estos sistemas Por lo que tú planteas, Bartolomé, parece que el nudo, y ya lo habían planteado muchos, fuera de cámara hablábamos, cuando se comenzó a hablar de todo esto, de la solución de los pasos de nivel, de los elevados, hubo advertencia de gente que tiene el aval para opinar de estas cosas, como el arquitecto Omar Grancier, Emilio José Vera, que en paz descanse, que advirtieron en esos años, que eso no era la solución, que era una posposición del transporte, del tapón, como ha ocurrido. Así es. Y además hablaban, y por eso es que hago referencia, a que se había dejado de lado la necesidad de abrir, o organizar más, o tratar de facilitar más el tránsito norte-sur, porque ya, de alguna manera, había vías importantes este-oeste, y eso es lo que tú planteas, es un poco para desahogar norte-sur. Correcto, incluso, según los mismos estudios que ha hecho el Intran, hay más tránsito de vehículos privados en dirección oeste-este, y viceversa, que norte-sur. ¿Por qué? Porque los elevados están en dirección oeste-este. Y eso quiere decir que son los espacios en donde tiene mayor facilidad para que los vehículos privados se puedan transportar. Yo estoy muy seguro de que si la gente, por ejemplo, ve que un bus de tránsito rápido, que te conecta desde la Churchill a la Kennedy, luego tú puedes tomar otro de la Kennedy hasta el quinto centenario, la gente va a preferir utilizar esa vía de transporte y dejar su vehículo en la casa. Y esto tiene que estar, sobre todo, acompañado con medios de transporte sostenibles como son las bicicletas. Es decir, ya hay una tendencia mundial que cada vez va más fuerte, incluso el lunes, que fue el día mundial de la bicicleta, el Intran inició con un plan piloto, creando una ciclovía que ha comenzado a dibujar con el apoyo de técnicos, y también de ciclistas urbanos que estamos involucrados en el tema. Porque la bicicleta hay que verla también no como un juguete, sino como una forma alternativa, creando toda una red de ciclovías y de bicicletas municipales que permitan que la gente pueda ver las ventajas. Me gusta, pero al mismo tiempo me da un poco de temor porque nos falta mucha concienciación y educación vial. Y yo conozco más de un amigo que un sábado, un domingo, en lugares donde se supone que no hay otro tipo de tránsito, han sido atropellados. Claro, claro. Yo mismo que soy ciclista urbano. ¿Por una moto? ¿Por un vehículo? Yo que mismo soy ciclista urbano y que hago intermodalidad, es decir... ¿Ha pasado tus sustos? He pasado mis sustos, pero precisamente por eso hay que planteárselo. Cuando hablamos de una red de ciclovías, hablamos de carriles exclusivos para bicicletas, es decir, carriles que están protegidos. Que no lo va a violar. Que un vehículo no puede pasar porque un vehículo que se pasa va a romper la punta de eso, le va a pasar cualquier tipo de cosa. Pero que protege al ciclista y que está garantizando. Porque, por ejemplo, el Intran tiene planes ahora de crear, por ejemplo, en el corredor de la Núñez de Cáceres, ya hay el sindicato que está ahí, se convirtió en una empresa. Y ya mandaron hacer los buses que se van a utilizar. Y la primera parte que ellos están... Eso en coordinación con el propio Intran. Claro. Eso es el Intran que lo está haciendo de forma independiente con los sindicatos porque el ayuntamiento no le ha prestado atención a ese tema. Ya eso está organizado. Ya ese sindicato se convirtió en una empresa. Ya mandaron a hacer los autobuses. Yo vi los planes que se han hecho, unos planes bastante interesantes. Solo tengo un solo reparo y es que en la primera parte ellos están dedicando, en vez de un carril exclusivo que esté protegido, es decir, por pilotes y este tipo de cosas, van a dedicar alrededor de 60, 70 miembros de DGZ para proteger el carril. A mí me parece que esa experiencia ya la vivimos con cuando Halle Herman intentó de alguna manera aquí imponer una visión que podía resolver el problema, pero la visión que se impuso fue la visión que tenemos hoy la de los elevados. Y siempre recuerdo el incidente de Andino Peña y Halle Herman que se parqueó él en el carril exclusivo de la ONCE y se llevaron la grúa. Yo creo que para que este tipo de cosas se puedan dar y que puedan comenzar a generar inmediatamente niveles de concientización, tienen que ser con carriles exclusivos que puedan permitir que la gente vaya por un carril. Además yo no sé si habrá tantos agentes de la DGZ como para cada una de esas rutas exclusivas. Ellos se están formando ahora mismo un grupo para esos fines, solamente para esos fines. Me parece que es un avance tímido. Creo que lo que debía haberse hecho era inmediatamente que crear el carril exclusivo. Esos conductores de la nuña que tú dices que ya llegaron a ese acuerdo con el Intran, ellos eran viejos operarios de esas rutas. Eso yo creo que es justo lo que hay que hacer. Correcto. Porque a veces se opina con mucha dureza de los transportistas que es verdad que tienen autobuses viejos o carros viejos, que no son los más decentes cuando manejan la calle, se comen una luz, te pasan por el frente. Pero hay que recordar que aquí hay unos vacíos con el desorden que cada cierto tiempo ha reinado, no solo en la capital, en todo el país en el tema del transporte y la irresponsabilidad de autoridades tanto del gobierno central como de las municipalidades. Hubo momentos en que esa gente con sus autobuses de estar talado y a veces reconstruidos llenaron ese vacío. Así es. Y son dueños de, vamos a decir, ese punto comercial, aportaron sus servicios y no es justo que ellos los saquen porque sí. Hay que contar con ellos también, integrarlos. La falta de regulación y la falta de priorización de ese tema provocó que eso se llenara de alguna manera. La gente busca alternativas al final de cuentas. Y lo cierto es que, por ejemplo, eso que está haciendo el Intran lo que manda la ley es que todos estos que se llaman sindicatos, que en realidad no son sindicatos, son como federaciones de transporte, se conviertan en empresas y que esas empresas liciten, en este caso, las rutas. El Intran solamente se encarga, en este caso, como órgano regulador de licitarlas y luego los ayuntamientos tienen que, en este caso, gestionarlas. Nosotros lo que estamos diciendo es, yo creo que el problema de la movilidad y sobre todo los técnicos con los que nos hemos asesorado y que están opinando sobre el tema, no aguanta más. Aquí todos los días este asunto empeora. Yo creo que nosotros tenemos que dar soluciones que vayan en cuatro años, por ejemplo, que puedan iniciar un proceso de transición, generar un impacto de forma sustancial. Porque la ciudad de Santo Domingo, el parque vehicular, casi supera la cantidad de vehículos por habitantes que existen. Hay que tener en cuenta una cuestión. El Distrito Nacional no solamente son el millón cien personas que duermen aquí. El Distrito Nacional es, o la ciudad de Santo Domingo, es una ciudad que está impactada por cuatro millones y medio de habitantes. Es decir, todos los habitantes del gran Santo Domingo, pero también de San Cristóbal. Jaina es un barrio de aquí. San Cristóbal, Dígua, Monteplata, Vallahuasca, San Pedro de Macorís. Es decir, todos esos... Hasta Villa Altagracia. Exacto. Hay 10, 11 municipios que impactan diariamente en la ciudad de Santo Domingo. Son ciudades satélites dormitorios. Correcto. O esa gente o trabaja o tiene que venir aquí a hacer un tipo de negocios. Totalmente. Entonces, impacta también la densidad del Distrito Nacional. El Distrito Nacional recibe, y vuelvo y digo, según datos del Intran, alrededor de tres millones y medio de viajes diarios. Es decir, y son... Si tú te fijas la diferencia de los domingos, cómo el tránsito se mueve totalmente de forma distinta. Aunque ya en la tarde de los domingos, si tú estás en la zona oriental... Claro. ...y vas regresando después de las 5, el mismo tapón. Claro, porque también vienen a utilizar también los espacios públicos que existen aquí. Entonces, teniendo en cuenta la complejidad de que el Distrito Nacional está de alguna manera acorralado, nosotros lo que estamos diciendo es que el alcalde del Distrito Nacional tiene que ser como un gran canciller que armonice los intereses para que pueda el Gran Santo Domingo poder convivir con la realidad que tenemos nosotros aquí. Es decir, la gobernanza tiene que darse de común acuerdo con las alcaldías de los demás municipios porque no son una frontera. O sea, es una convivencia obligatoria. Así es. Por eso nosotros hemos dicho, a falta, porque aquí lo que debería plantearse en realidad es una reforma orgánica a este tema porque ante la falta de un alcalde mayor, como existe en Bogotá, el Distrito, yo creo que el alcalde del Distrito Nacional tendría que haber sido como un alcalde mayor que pudiera tener algún nivel... Esa era la idea original que había planteado el doctor José Francisco Peña Gómez. De los mini cabildos con un gran cabildo. Claro. Y la mancomunidad de alguna manera intentó generar, suplir eso, pero era una cuestión que era, como decimos los abogados, soft law, es decir, no tiene vinculación. Y eso es una cuestión que se traduce y que tiene un impacto en un punto que es fundamental dentro de los ejes programáticos, que es el tema de la basura. El tema de la basura, el Distrito Nacional tiene la deficiencia de que no tiene espacio para un relleno sanitario, no tiene espacio para un vertedero, para una planta de tratamiento. El vertedero de Duquesa está en Santo Domingo Norte, porque está en Santo Domingo Norte porque responde al viejo modelo de cuando la capital era todo el gran Santo Domingo. Y eso ha generado problemas desde para determinar los horarios de recogida de basura, como para crear un lugar en donde se pueda aprovechar la basura de modo que la podamos convertir en dinero. El vertedero de Duquesa es hoy un vertedero que aparece del siglo XIX. Eso es obsoleto, ya ese tipo de basurero, de lanzar cosas ahí, yo creo que eso queda en pocos países. Vamos a poner un punto aquí, tenemos que ir a la primera pausa. Hay una parte de la movilidad que quiero que tratemos. Nuestras ciudades se han convertido en ciudades. No es que no toman en cuenta el peatón, es que lo desprecian prácticamente. Así es. Vamos a una pausa. Lo urbano, la ciudad, el espacio, gestionar la gobernancia del espacio, es un tema fundamental. Por suerte, en estos aprestos preelectorales, hay varios candidatos y candidatas que han tomado muy en serio el asunto del gobierno de la ciudad. Y están haciendo propuestas. No se trata del político tradicional que comienza a denostar, al contrario, para tratar de ganar lealtades, sino gente que está haciendo propuestas. Y una de esas personas es Bartolomé Pujals, que cuenta con un equipo de técnicos, casi todos jóvenes, y están estudiando la ciudad y haciendo propuestas. Te decía, tú tratabas el tema con mucha suficiencia de transporte y esas cosas, no hay cómo organizarlo. Nuestra ciudad, la medida que fue tomando esas soluciones, que se pensaban que iban a dar una ciudad más fácil de transitar y todo, hicieron dos cosas. Una es que muchas zonas que tenían mucho verdor, arrasaron con eso, y quitaron esos árboles y eso. Decían que era obligatorio y necesario, algunos decían que no, pero bueno, esa es otra discusión. Lo otro es que hemos ido construyendo una ciudad que odia al peatón. Lo mejor quizá para vivir aquí es el polígono, por ejemplo, si tú estás dentro de la ciudad. Y cuidado. Pero bueno, digo lo mejor, porque se supone que es una zona más vigilada, más limpia, pero si tú sales de una de esas torres de apartamento y dices, déjame tomar el frescor de la noche y caminas, te expones a un asalto. O sea, es muy bonito, pero tú no puedes caminar. Además de que tienes aceras muy malas también. O sí, o a veces los desniveles, o se han robado la tapa de un hidrante, de un desagüe. El caso es que es una ciudad que se convierte cada día en más enemiga del peatón. Y una de las cosas buenas de las ciudades en todo el mundo es poder caminarlas. Así es. Cuando uno visita un país, uno quiere, ¿dónde se puede caminar? Para tú disfrutar, conocer más de cerca y hasta curiosear por ahí. Aquí eso se ha convertido en algo muy difícil, excepto que tú estés, por ejemplo, en la ciudad colonial, un espacio más pequeño, más vigilado. Ahí más o menos se puede caminar. ¿Qué hacemos con el ciudadano que no puede disfrutar de su ciudad? Mira, nosotros hemos llamado a la propuesta, precisamente, una ciudad para la gente, que parte de un concepto que han desarrollado arquitectos y urbanistas en el mundo, que se refiere al derecho a la ciudad. Es decir, nosotros tenemos un derecho, como ciudadanos, a tener una ciudad amigable, humana, sostenible, organizada, limpia. Sin embargo, como tú bien dices, aquí, desde lo que tiene que ver con la visión que se impuso aquí hace 20, 25 años, de favorecer el uso de vehículos privados por encima del transporte público, para, con ello, perjudicar al peatón, hasta del manejo del uso de suelos. Por ejemplo, tú decías un ejemplo de que si tú vives en una torre, en el polígono central, en Piantina y demás, cuando tú sales, además del tema de la seguridad, que es un tema muchísimo más complejo, aquí, la mayoría de los edificios de apartamento se han construido de manera que convierten la ciudad hostil para la gente. Por ejemplo, tú te fijas, tú vas a Nueva York, tú vas a Buenos Aires, tú vas a cualquier ciudad de América Latina, y tú te fijas que la mayoría de esos países, sus primeros pisos, no están dedicados, están dedicados para comercios. Es decir, las viviendas están a partir del segundo piso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas caminando aquí en una calle, lo primero que tú te encuentras siempre es parqueos que están alrededor de los mismos edificios, que se roban parte de las aceras, porque se han creado también ordenanzas municipales que permiten que los constructores puedan ocupar mayores espacios de lo que deberían para que la gente pueda transitar. Y tú te fijas que tú vas en una acera y tienes un desnivel porque ahí hay un parqueo donde bajan vehículos, estos parqueos de retiro que se han hecho, también los comercios que están en primeras plantas, que tienen alrededor todo parqueo, y la gente tiene que estar constantemente expuesta a estar lidiando con carros que entran y salen. Y eso parte de una visión de crear una ciudad para los vehículos y no para la gente. Y en gran medida eso tiene que ver con la falta de un ordenamiento territorial. Nosotros tenemos un proyecto de ley de ordenamiento territorial que todavía no se termina de aprobar, pero tampoco tenemos autoridades municipales que estén haciendo presión al Congreso de la República para que esto se pueda determinar. Y el ordenamiento territorial lo único que busca es que se determine dónde se construye, dónde se tiene comercios, en qué lugares se establecen viviendas. ¿Qué se permite en cada lugar? ¿En qué se permite en cada lugar? ¿Y qué no se permite? Como pasa en la circuncrición 3, por ejemplo. Hace unos meses nosotros vimos el escándalo de Poliplas, una industria que está en el centro de corazones urbanos. Si tuviésemos un ordenamiento territorial, ese tipo de construcciones no se hubiesen dado, porque son construcciones que se dieron después incluso, que ya habían personas viviendo y desarrollando su vida en esos lugares. O si se entiende que es una buena zona para ese desarrollo industrial, no se debe permitir un vecindario cerca, una de dos. Correcto. Entonces, parte de las cosas que nosotros hemos estado diciendo, y de alguna manera todo esto está conectado con el tema de movilidad y recuperación y creación de espacios públicos, tiene que ver con que primero nosotros tenemos que, desde la Alcaldía, comenzar a impulsar y empujar para que el Congreso, sin mayor demora, apruebe la ley de ordenamiento territorial. Pero sobre todo el Ayuntamiento puede hacer mucho, porque la Alcaldía de ahora ha aprobado el primer plan de ordenamiento territorial, que es un plan que no lo conoce la ciudadanía. Si bien se dice que se ha consultado con la ciudadanía, la ciudadanía no lo conoce. Y hacer todo un cambio de todas las ordenanzas municipales que se refieren al tema del uso del suelo. Aquí zonas como la Castellana, por ejemplo, se han convertido en zonas de uso mixto, donde las juntas de vecinos están resistiendo que sean lugares donde usualmente eran de viviendas, hoy tienen comercios. Hay un problema ahí muy serio, es que tú vives en un lugar, a veces personas ya mayores que están medio retiradas, y se han quedado en su pequeño ensanchez con casita de un nivel, y quieren vivir ahí, no quieren que les fastidien. Así es. De pronto alguien no tiene un permiso, no se sabe cómo, y dase al lado un edificio de seis pisos, diez pisos. Claro, donde vive una familia ahora viven diez kilómetros. Entonces lo primero es que tú pierdas tu privacidad, porque tú no sabes quién te va a estar barchando desde allá arriba. Así es, así es. Eso es lo primero. Segundo, el impacto no es el mismo. Hay una carga, donde viven dos familias hay cuarenta, es muy distinto. Impacta todo. Totalmente. Y eso parte, precisamente por eso nosotros decimos, bueno, aquí tú hablabas del tema de la pérdida de la arbolada, de la superficie forestal. Aquí en los últimos cuarenta años, la capa forestal del Instituto Nacional se ha reducido a menos de un 10%. Eso en un país como este, que es uno de los países que tiene mayor probabilidad de ser afectado por el cambio climático y también de los países que está en el top cinco de sufrir impactos de fenómenos naturales. Estamos en la ruta. Estamos en una situación de gravedad que el liderazgo político de nosotros no lo pone sobre la mesa. O sea, nosotros no estamos creando ciudades resilientes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que entre nueve a doce metros de área verde tiene que haber por habitantes. En el caso de la circuncrición tres, que es donde está Capotillo, Simón Bolívar, Elen Sánchez Luperón, Las Cañitas, 24 de Abril, son los barrios de peores condiciones socioeconómicas, tienen menos de un metro de área verde. Es decir, cuando uno habla de creación de espacios públicos, tiene que partir del parámetro de cuánto yo elevo, cómo yo elevo el porcentaje de áreas verdes por habitante. Bueno, uno ha visto experiencias. Por ejemplo, yo estuve en Taiwán y Taipei, que es una urbe mucho más grande, tiene más habitantes que toda República Dominicana. Es amplísima. Ellos han desarrollado mucho la economía, tienen muchos rascacielos, conservan lugares también con viviendas de dos o un nivel. Y me contaban unos periodistas allá que hay un parque hermoso, y se fue a una lucha concienciando a la gente primero, luego se le cotizó, se le evaluó su propiedad, y se declaró de utilidad pública y se le pagó. La gente se negó. Pero hoy muchos de los que protestaron dan gracia porque dicen, sin eso la ciudad hubiese sido difícil porque es un gran pulmón. Claro, es una de las cosas que nos... O sea, se rescató un área y se convirtió en bosque y parque. Eso es parte de lo que nosotros estamos planteando. Bueno, la circuncripción tiene ese problema. Es la circuncripción más poblada y con menos superficie territorial. Tienen 300 mil y pico de habitantes en 14 kilómetros cuadrados. Y tienen menos de un metro de área verde por cada habitante de los que están ahí. ¿Cómo nosotros decimos que vamos a resolver esto? Bueno, haciendo primero una lista de solares baldíos, de casas abandonadas, de terrenos que pudieran ser adquiridos por la alcaldía o en alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para crear parques, plazas y centros culturales. Es decir, nosotros, por ejemplo, decimos que la circuncripción 3 debemos crear, si no por cada barrio, por lo menos en barrios colindantes, un centro cultural donde la gente pueda ir a llevar a sus hijos a tener clase de danza, de música, de teatro, etc. Pero que también tengan espacios de esparcimiento. Porque aquí, por ejemplo, uno podría tener alguna crítica. Se criticaba mucho, por ejemplo, el tema de Brillante Navidad, que lo tenía el exalcalde Roberto Salcedo. Y Brillante Navidad era un espacio que se llenaba, sobre todo, de personas que venían de la circuncrición 3. ¿Pero por qué pasaba eso? Sí, es un atractivo. Porque no tenían espacios públicos en sus áreas para hacerlo. ¿Por qué la gente iba a Huibia a las piscinas? Que era gente que venía, sobre todo, de los barrios de la zona norte. Porque no tenía espacios para poder recrearse. Bueno, hay un estudio que hizo, que auspició a Demi, creo que trabajó don Frank Boyapons y otro ahí. Se hicieron varias versiones sobre el colmado. El colmado en los barrios no es simplemente un lugar de abasto. Eso es un lugar de socialización. Totalmente. Porque a veces hay una cuartería que hay un callejón donde no hay ningún espacio. Y el único lugar hacia afuera en donde hay un banco en que sea de madera, para poder sentarse de jugar dominó, socializar, es el colmado. Así es. Eso lo acompaña muchas veces con dos o tres cervezas o una botella de ron, pero es que no hay otra cosa. Siempre se dice, o sea, haciendo esquina en el colmado, se dice mucho, se dice coloquialmente en el barrio. Pero precisamente por esa falta de espacios públicos que responde a una visión de la ciudad en donde la gente no está en el centro. Y eso tiene que ver mucho, Gustavo, con que del punto de vista político ya, la ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, siempre ha sido vista solamente como una ficha dentro del entramado de las negociaciones en el clave nacional. Bueno, durante muchos años, y todavía tiene su gran peso, pero cuando era el gran Santo Domingo, yo recuerdo, por ejemplo, que las grandes batallas electorales entre los reformistas y los PRDistas era por la capital, porque decía, quien gana, quien ya ganó. Así es. Se veía eso, y luego habían otras demarcaciones, que Santiago y esto, pero se veía así. Por eso, por la gran cantidad de personas que podían ejercer el voto. Pero nunca hubo, lamentablemente, hubo intentos. Pero así como que se crearan y se pusieran en ejecución, primero un gran plan ordenador, y mucha gente ha aportado a eso, pero como que no ha habido autoridades que digan, vamos a hacerlo ya. Y otro, un plan de desarrollo. ¿Qué queremos desarrollar y dónde la ciudad? Mira, por eso que nosotros hemos dicho que esto, más que una campaña, es una causa por rescatar la ciudad. Es decir, todos los que estamos involucrados ahora en esto, esta candidatura a la alcaldía que yo estoy encabezando, venimos de movimientos sociales que siempre estuvieron involucrados en causas. O por la educación, o por los recursos naturales, o contra la corrupción, o por la vivienda. Y ahora hicimos un aterrizaje al rescate de la ciudad de Santo Domingo, porque la ciudad de Santo Domingo ya no tiene forma de avanzar de manera sostenible. O sea, lo que nosotros tenemos no es sostenible en el tiempo. Nosotros, cada día se nos van horas. ¿Ustedes piensan que hay una saturación ya? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, el tema del tránsito, ¿piensan que no resiste más? No resiste más. El tema de que, bueno, hay desarrolladores, y ese es su negocio, pero, ¿resiste el distrito que se sigan levantando torres y torres y torres? Por ejemplo, en el área de Piantini, de Naco, son los lugares en donde no tiene sistema pluvial, o sea, no tiene drenaje sanitario, o sea, no tiene las condiciones para poder desarrollar los proyectos que ahí se están realizando. Ese es otro tema, es que se están usando las aguas subterráneas. Y se están contaminando. Eso implica un riesgo. Se están contaminando. Por ejemplo, aquí, tú ves que la mayoría de estos tienen bombas sumergibles, precisamente porque no llega agua de la calle, se tiene que jalar agua de pozo, porque no tienen esos espacios. Porque, ante la falta de un ordenamiento territorial, de unas líneas claras, en dónde debe construirse, cómo debe construirse, en qué condiciones, aquí cualquiera puede comprar cualquier tipo de casas, esas casas que habían antes de una sola familia, y construir una torre. Aquí donde estamos, entre Sánchez Quiqueya y Paraíso, Paraíso, ¿qué se llama? Sí, Evaristo Morales. Evaristo Morales, sí. Tú te das una vuelta y se está vendiendo medio lugar. Y si tú te fijas... Casa con esos fines, para levantar todo eso. Todos esos edificios de apartamentos, sus primeros pisos están dedicados a parqueos, en vez de estar dedicados a puntos comerciales, para que la gente pueda habilitar. Entonces, todos esos primeros pisos están llenos de parqueos, que salen y entran vehículos donde la gente tiene que transitar por esas aceras, y las aceras se han convertido en un lugar totalmente hostil, donde la gente no tiene espacio para... Yo insisto en lo de la seguridad, porque la gente piensa que una vez que ya, si es reportón de su casa o de su apartamento, ya está seguro. Claro. Y hemos visto muchos casos en que el hecho incluso de que sean tan encerrados, los vuelve más peligrosos, porque una vez que el bandido penetra, puede hacer de todo contigo y nadie se entera. Mira, el tema de la seguridad es uno de los temas que más le preocupa a los capitaleños, y que le preocupa al país. Incluso entre los tres temas que más le interesa a la gente está la seguridad, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la impunidad y el desempleo. Pero en la ciudad de Santo Domingo, yo creo que parte de lo que esta propuesta reivindica es la necesidad de descentralizar, es decir, que los ayuntamientos, y en este caso que la alcaldía del Instituto Nacional, tenga mayor nivel de presencia en la vida de la gente. Nosotros estamos diciendo que la policía municipal hay que transformarla, convertirla en una policía metropolitana, en donde pueda resolver muchísimos temas que hoy día se le están solamente atribuyendo a la policía nacional o a DGC en el caso del tránsito. ¿Esa policía metropolitana asumiría las labores del vigilancia y prevención? Claro. ¿Y en su momento apreciamiento? Correcto, porque lo puede hacer conforme a lo que establece la ley. ¿Igual se ocuparía del tema tránsito? Claro. Te pongo un caso concreto. Nosotros hemos iniciado el tema de esta causa por rescatar la ciudad con el tema del rescato de los mercados. Hemos estado muy involucrados con la situación de los mercados porque los mercados que nosotros consideramos como parte de la identidad cultural de la ciudad son el espacio donde refleja más claramente la ciudad invisible que la gente no está viendo y que está intentando ser maquillada. En el caso del mercado de los guandules, el mercado de los guandules es una de las demandas que tiene el tema de la falta de seguridad municipal. No tienen policías municipales. Eso está en la avenida Francisco Rosario Sánchez, el mercado de los guandules. Sí, bueno, siempre ha sido un dolor de cabeza. Y ahí nosotros, por ejemplo, lanzamos ayer un mini documental donde reflejamos el verdadero mercado de los guandules donde tú ves, hay un liceo cerca, donde tú ves niños cruzando de un lado a otro arriesgando su vida porque no hay ni semáforo peatonal ni nadie que lo pueda parar. Hay gente que dirá, bueno, pero Dijeset, que pongan un Dijeset ahí. Esa es parte de la misma visión centralizadora. Si ahí hubiese un policía municipal que ayudara a esos niños a cruzar pero que también cumpla con la demanda de los mercaderes de darle seguridad a ellos porque le están rompiendo las casetas para llevárselo a las mercancías los delincuentes de la zona. Y de paso que vigile que ellos tampoco lancen desperdicio en la calle. Desperdicio en la calle y que pongan multas y que levante porque el policía municipal... Que mantenga limpio su espacio. Claro, el policía municipal es, si se quiere, el agente por excelencia para poner multas y levantar sanciones a aquellos que boten la basura en la calle. Con un policía municipal o con la presencia de policías municipales ahí se resuelven tres problemas en uno. Un tema fundamental para el tema de la seguridad es el alumbrado público. Es una de las atribuciones del ayuntamiento. Y aquí, por ejemplo, se necesitan alrededor de 50 mil bombillas para resolver todo el tema del alumbrado público. El actual alcalde hizo una promesa de campaña de que en el primer año lo iba a resolver con una propuesta que a mí me parece interesante pero que no se cumplió y es aquí por cada 100 pesos que se paga de luz en el Distrito Nacional hay 3 pesos que van al ayuntamiento. Sí, o sea, el alumbrado público no es gratis, se paga. Yo recuerdo que él lo dijo. Entonces, la propuesta del plan... Claro que hay un problema también, Bartolomé, que yo no sé qué tanto las alcaldías han ido resolviendo. Cuando la primera administración del presidente Fernández, que se llamó aquello capitalización o privatización a media, el tema con las... se dividió el asunto de la electricidad a la distribuidora, no quedó muy claro el tema de la responsabilidad en el costo del alumbrado de los espacios públicos. Y hubo ayuntamientos que sometieron, o hay de norte, hay de sur, hay de este, porque las distribuidoras decían, no, no, tienen que pagarme. Y el alcaldía decía, ah, y el uso de suelo, y el uso del espacio que tú le estás usando todo el tiempo, no vale nada. En el caso del distrito, que no hay ese problema, porque yo conozco casos como el Eberón, por ejemplo, que hubo acciones contra generadores de electricidad, pero en el caso del ayuntamiento del distrito, el ayuntamiento del distrito recibe anualmente, por ese concepto, alrededor de 600 millones de pesos. El pago que hace la ciudadanía. Que paga la ciudadanía a través de la factura que paga. Pero ese otro tema, de quién paga a quién por el uso de suelo y espacio. Lo que pasa es que cuando tú pagas la factura, las EDES, en este caso, le dan al ayuntamiento 3 pesos por cada 100. Y por ese concepto, anualmente, según lo que establece el presupuesto municipal, el ayuntamiento está recibiendo alrededor de 650 millones de pesos. Pero eso lo pagamos nosotros. Claro. Yo te digo, en las empresas, eso nunca se quedó claro, porque ellas usufructúan el espacio y el suelo de la ciudad. Y no solo la de electricidad, es decir, las que venden servicios de telecomunicaciones. Y eso nunca como que ha quedado muy claro, porque la ciudad es dueña de eso. Totalmente. Sin embargo, con relación a por lo menos a los ingresos que sí entran, la propuesta que él planteaba era que con ese dinero... Se iba a pagar el alumbrado. Se iba a pagar el alumbrado. Y yo creo que es una propuesta genial, que no se cumplió, pero que... En algunos lugares se ha hecho algo. Yo te pongo este testimonio donde yo vivo, que antes estaba más oscuro, ahora está más alumbrado. Sin embargo, decía, en el primer año, según las estimaciones, que conforme hacían unas estimaciones con unos ingresos menores para el año 2016, porque los ingresos hoy son mayores, se planteaba que en el primer año se podía resolver el 70%. Y todos los estudios de seguridad municipal y demás que tú ves, te refieren que el tema del alumbrado público resuelve el 20, el 30, 40% del problema de entrada, porque disuade. Donde hay luz, no hay posibilidad de... El ABC policial dice que el malhechor se atreve si cree que puede. Claro, donde puede delinquir. Y nosotros vemos, por ejemplo, en una serie de consultas que hemos estado haciendo en los barrios, por ejemplo, yo me reunía hace unas semanas con un grupo de jóvenes en Cristo Rey, y cuatro jóvenes ahí me plantearon que uno de los principales problemas de su barrio era que en los lugares donde ellos se movían, de su trabajo a la casa, no había alumbrado público y ya lo habían atracado varias veces. Es un serio problema. La falta de luz está provocando que sean atracados. Ese sería también otro de los temas que ustedes tratarían de resolver. Vamos a otra pausa. Cuando retornemos, vamos con otros aspectos de la propuesta. Bartolomé Pujals, abogado, activista social, y ahora también, incluyendo directamente en la política con el país que queremos. Una propuesta nueva, interesante, que reúne a mucha gente interesada en mejorar esto de todos, que es el país. Y en este caso, en lo urbano, apiran a presentar y que la gente pondere una propuesta sobre lo que se puede hacer para mejorar la ciudad capital. Bueno, tú has mencionado varios de los tópicos, ¿verdad? Hay algo también que es un dolor de cabeza. Una cosa tiene que ver con la otra. Tocamos un poco. Alguien quiere poner un negocio, ¿verdad? Aquí no hay mucho ese uso de suelo organizado, pero bueno, se le permite poner el negocio. Y es bueno que la gente instale negocio, porque eso genera dinero, da empleo, paga impuestos. Pero debe obligarse, y no se hace tanto, a que digan, bueno, bien, tú piensas que irán tantas personas, tantas. Tiene que tener un lugar de estacionamiento. Y en el caso de los amigos desarrolladores de vivienda, que hacen muy bien, torres muy lindas, pero no se le obliga a que dejen un área verde. Y como tú decías, estamos perdiendo el verde de la ciudad. O sea, ¿qué hacer en esos dos aspectos? Los estacionamientos son un dolor de cabeza. Cuando te instala un colegio al lado, muy lindo, tú y yo los niños, pero esas horas de entrada y salida no hay quien pase por esa calle. Mira, yo revisaba recientemente un informe que, en donde, era un informe periodístico, pero que daba cuenta de que en Japón, por ejemplo, te prohíben cualquier tipo de edificación o cualquier tipo de construcción si tú no estableces los parqueos que tiene que tener. Y eso es algo que aquí, por ejemplo, te construyen torres, donde hay 20 de 25 familias y no hay parqueos para visitantes. Ah, no, no, eso en ningún lugar. Y no se establecen estas condiciones. Sin embargo, yo creo que el tema de los parqueos, de insistir en el tema de los parqueos, sigue, yo creo, que en la misma dirección de una visión para los vehículos. Yo creo que sí, que yo no creo, por ejemplo, en la construcción de torres de parqueos. Por ejemplo, yo soy profesor en la Pucamayma, y la Pucamayma tiene, ahora mismo, alrededor de cuatro edificios que los de parqueos. Es decir, están invirtiendo más en parqueos que en laboratorios. Bueno, en la que está aquí, en la Sarasota. Claro. Yo creo que los edificios de parqueos casi... Son más edificios que aulas, y que laboratorios, y que... Empequeyecen los otros. Totalmente. Entonces, yo lo que creo es que aquí se pueden aprovechar muchos parqueos que están disponibles. Por ejemplo, en todo el área del porigual ampliado, hay muchas instituciones que trabajan hasta las 5 o 6 de la tarde, y que se pueden utilizar, generar acuerdos con esas instituciones, para que ganen un dinero, y que puedan utilizarse como parqueos. Bueno, hay un ejemplo. El banco de reserva de la Máximo Gómez, con independencia. Así es. Creo que la alquila a una iglesia que hay ahí. Al lado, que está en la esquina. Y eso, yo creo, porque construir... En la medida en que tú construyas más parqueos, entonces tú estás propiciando que la gente compre más vehículos. Porque la gente, por ejemplo... Entonces, para no alentar eso. Porque, por ejemplo... Te compro la idea, pero ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, la gente aquí todavía no se acostumbra a la idea de dejar el vehículo en la casa. Por eso yo planteo, cuando me preguntan el tema de los parqueos, como una preocupación inminente, yo planteo que en estos cuatro años, a partir del 2020, nosotros tenemos que crear necesariamente la línea de transporte público municipal. Porque yo estoy consciente de que yo no puedo hablar de incentivar que la gente utilice un transporte público que no existe. La gente no va a estar cogiendo la misma guaguita que se montan un carro público, que se montan cuatro atrás y tres adelante. Y no solo por el tema de quizás que vaya apretado, sino que sucio y seguro. Sí, que no son en condiciones dignas. O sea, una cosa no puede estar planteada de la otra. ¿Qué yo diría? Bueno, más que yo no planteo de ninguna manera la construcción de parqueos. Yo lo que sí planteo es hablar con todos esos parqueos que existen disponibles para generar una alianza desde la alcaldía, para que esos parqueos se puedan utilizar con fines comerciales y fines personales. Aquí, por ejemplo, hubo un grupo de jóvenes que hicieron una aplicación que se llama iParking. Es una aplicación que ellos van y tú tienes un negocio que tiene cuatro parqueos. Y tú trabajas hasta las cinco o seis de la tarde. Y ellos te dicen a ti, es como un Uber, pero para parqueos. Entonces, los cuatro parqueos, tú los incorporas en la aplicación. Y yo en la noche, hay un restaurante que está cerca, estoy buscando un parqueo, chequeo la aplicación y me lo habilita. Yo me parqueo, me cobra con tarjeta de crédito, el dueño del negocio recibe un beneficio y el dueño de la aplicación. Esos son los tipos de cosas que el ayuntamiento debería asumir. Es decir, yo como alcalde, por ejemplo, a los jóvenes que están diciendo eso, yo voy a ayudarte y vamos a hacer una... Porque la ganancia que yo tengo que tener es una ganancia social para que podamos utilizar el uso de la tecnología. Y eso es un emprendimiento, es interesante. El utilizar el uso de la tecnología. Ahora, si el que plantea, por ejemplo, aquí, que va a resolver el problema de los tapones, primero está mintiendo. Porque aquí tú puedes resolver el problema de la afluencia vehicular. Lo que nosotros sí nos estamos planteando, que podemos sí resolver, es que la gente pueda llegar en tiempo y forma lugar a través de un transporte público eficiente. Creando una línea de transporte público municipal que permita que la gente tenga acceso al transporte público digno, barato, accesible y que pueda utilizarlo para que deje su vehículo en la casa. Eso es la principal solución para que la gente no tenga que estar pensando en parqueos porque no tiene transporte público que usar. Hay otro aspecto que me gustaría que tratemos, la educación de la ciudadanía para que entienda lo que es una ciudad y vivir en una ciudad en el sentido más integral y amplio posible. Te pongo un ejemplo. Cuando se celebró recientemente la Feria del Libro, yo celebré que fuera en la zona colonial. ¿Por qué? Porque es una zona que hay que calentar, se ha estado haciendo una inversión, hay gente que ha abierto negocios. Siempre se ha dicho que el Distrito Nacional, que tiene tanto que mostrar en el aspecto histórico, cultural, se ha quedado atrás como polo turístico. Así es. Porque es incómodo. Tú tienes una persona en un resort en el este y lo traes para acá y ¿dónde se parquea el autobús? Claro. Es incómodo. Entonces, bueno, incentivar que la gente vaya. Ahora hay también alquileres de patinetas, de bicicletas. Entonces, a mí incluso no me gusta la idea que dicen hay que hacer más parqueo. Yo ahí estoy contigo, en el aspecto de la zona colonial por lo menos. Yo creo que hay que concienciar a la gente, a que entienda que también de vez en cuando debe tomar, o si no quiere la guagua, quiere ir más privado, toma un taxi. Totalmente. Que lo deje cerca y que camine, que caminemos, que disfrutemos la ciudad donde se pueda caminando. Y ahí, que también hay cierta seguridad, se puede hacer. Entonces, yo veía a la gente quejándose. Digo, pero oye, es que en vez de quejarse deben disfrutar eso. Totalmente. La gente, si tú te fijas, que yo también estoy de acuerdo que se hiciera en la zona colonial y estoy dispuesto a que se siga haciendo ahí. Es por el tema del parqueo. Siempre el problema del parqueo. Porque la gente cree que en todo debe ir en el vehículo también. Porque, y yo quizá poniéndome en los zapatos de la gente, y le dice, bueno, pero ¿en qué transporte público nos vamos a ir? Aquí se ha hecho cero esfuerzo por generar educación ciudadana desde las alcaldías. Eso es lo primero. Nosotros ahora mismo vemos que la ciudad de Santo Domingo está llena de una serie de vallas de la alcaldía, que dice, aquí crecemos todos, pero que no responde a ningún. O sea, no se sabe lo que quiere decir esto. No hay un programa de capacitación. Y yo te pongo varios ejemplos ahora de cómo se está fallando en esto. Bueno, el caso del malecón, vinculado al tema de la zona colonial. En el caso del malecón, que se gastaron 140 millones de pesos, desde la perspectiva que nosotros estamos viendo de una ciudad para la gente, se perdió una gran oportunidad. El Intran tiene un proyecto desarrollado, establecido, maquetado, de convertir el malecón en zona 30, es decir, zona 30 kilómetros. Porque el malecón es una de las zonas que tiene mayores niveles de accidentalidad. Es decir, ese plan de zona 30 implicaba conectar el malecón con la zona colonial. ¿Cómo? A través de la creación de un transporte público que pudiera conectar esa zona, porque es una zona que está llena de hoteles. Tiene atractivos y tiene potencial. El malecón fue supuestamente rescatado bajo una premisa que nosotros compartimos. Es cierto que la ciudad de Santo Domingo se ha construido y desarrollado de espalda al mar. Sin embargo, tú gastas 140 millones de pesos en el malecón y tú no creas e instalas un solo semáforo peatonal para que la gente pueda cruzar al mar. Es decir, el malecón sigue siendo una ruta express, donde siguen ocurriendo muchos accidentes. Peligrosos. Totalmente, donde se ha muerto muchísima gente y no hay un solo semáforo peatonal para que la gente pueda cruzar a disfrutar. Y no es rescatable. No se puede incorporar y se deja a lo que se ha hecho. Totalmente. Que me parece bien. Yo creo. Porque estaba muy arrabalizado. Claro, yo creo que el malecón lo que hay que hacer es, primero, convertirlo, la primera etapa sería un proceso de señalización vertical y horizontal, es decir, toda la semáforización que implica, todas las líneas, para que en todas las bocacalles puedan haber semáforos peatonales para que la gente pueda cruzar. Quitarle un carril para que el carril del lado sur se pueda convertir en dos cosas. Primero, en una ciclovía con un carril exclusivo, no por encima de la acera que tiene que combatir con el peatón. Y la otra mitad para una línea de parqueos. Eso provocaría que el malecón se convertiría en una zona de recreo, zona 30 kilómetros. Y además, como una segunda etapa, crear... Lo de 30 kilómetros, ¿ves a la velocidad? A la velocidad. O sea, que no se pueda transitar por encima de esa velocidad. Sí, porque... De paso, ahí resolverían otra cosa. Todos esos camioneros que van matándose... Que implica cumplir con las ordenanzas... Porque como ya no pueden acelerar mucho, ellos mismos se saldrían del malecón. Claro, porque existen ordenanzas municipales que impiden que los camiones circulen a esa hora. Nosotros estamos planteando no solamente en el malecón. Aquí, esta es una de las pocas ciudades que no trabaja de noche. Aquí, tú ves camiones de cemento, de bloc, de cualquier cosa, descargando a las 7, 8, 9 de la mañana, haciendo toda clase de tapones en la ciudad. Aquí, los camiones de descarga... Los horarios, eso sería la otra parte. Los camiones de descarga y carga tienen que cargar en la madrugada y en la noche. Con establecimiento de horario, sería interesante en muchos aspectos. Tenemos que terminar, Bartolomé. El tiempo se nos acabó. Yo prometo invitarte para que continuemos desarrollando, explicando esas ideas que ustedes tienen como equipo del país que queremos para una buena gobernanza de la ciudad. Y que nos sigan en todas las redes, Bartolomé Pujals, y el país que queremos, en donde estamos explicando cada uno de estos ejes para que la gente pueda entender... Y ahí también encuentran cómo comunicarse con ustedes. Totalmente. Para cualquier conversación, intercambio. Yo tengo una línea de WhatsApp directa, que es 829-928-6682. Repítelo. 829-928-6682. Es una línea de WhatsApp directa que tengo para comunicarme con todo el que tenga ideas, propuestas y también cosas para enriquecer lo que estamos nosotros planteando. Bien. Muchas gracias, Bartolomé Pujals, abogado político y aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Siempre hay más en Acento TV. Gracias. 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 Gracias.